No dejes que las excusas te alcancen. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy es jueves. Feliz jueves tú que estás viendo este video y hoy vamos a entrenar la movilidad. Hoy es jueves de movilidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mejorar en cuanto a nuestro movimiento. En esta sección vamos a tener movilidad para la salud, movilidad para la agilidad y movilidad, en fin, para estar con un cuerpo 100% fitness. Quédate con nosotros, empezamos en un momento. Bueno, déjame decirte que esta rutina que vamos a empezar el día de hoy va a estar enfocada a la salud de tu tronco, de tu columna, espalda baja y las dorsales. Yo te recomiendo que esta rutina la realices después de hacer una actividad cardiovascular, por ejemplo 20-30 minutos de trote, después de hacer una clase de baile, después de hacer la elíptica. Es importante que lo trabajes ya que esta sección de tu cuerpo también merece estar saludable. O también puedes realizar los ejercicios de movilidad después de un entrenamiento de fuerza. Si acabas entrenar fuerza en el tren superior, en el tren inferior, también puedes realizar esta rutina. Te va a ayudar a relajarte, te va ayudar a que los músculos también y tu columna siempre esté saludable. Bueno, no voy a decir nada más, comenzamos. Ponte atento a las indicaciones que voy a dar y empezamos nuestros ejercicios de movilidad. Te recuerdo, es movilidad para el tronco y dorsales. Nuestro primer ejercicio va a ser la flexión y extensión de la columna o del tronco. Muy sencillo, lo vamos a hacer parados. Observa como voy a hacer, hago esto. Flexión es hacer una curva en la espalda, extensión. Entonces hago uno, extiendo. Trata de que cuando estés haciendo este entrenamiento de la movilidad, para relajar y mantener sano cada una de tus vértebras, tienes que estar haciendo un movimiento lento, concentrado. Siente que sucede en tu columna, en cada una de esas vértebras, como se están moviendo desde las lumbares hasta las cervicales. Haces la bolita completa y extiendes completo. Incluso puedes empezar a hacer este movimiento corto. Si son las primeras veces que lo trabajas, hazlo corto y poco a poco vas haciendo el movimiento más amplio en cuanto a la flexión y extensión. Ahí está el ejercicio número uno. Vamos a pasar al ejercicio número dos, donde vamos a trabajar la flexi-elasticidad de dorsales y de lumbares. Para esto te colocas abajo, en esta posición. Ahí. Este ejercicio seguramente lo has visto. Lo que vas a hacer es aquí y tratar de mantener la cadera, el peso de la cadera que jale tu dorsal y tu lumbar. Entonces vas aquí. Uno. Estira, estira. Estira toda esta dorsal. Todo esto se tiene que estirar. Mira. Ahí vas a empezar a estirar y vas a descomprimir las lumbares. Ahí. Exacto. Inhala. Y cuando vayas al estiramiento, exhala. Siempre realízalo así. Uno. Dos. Y regresa. Inhala. Exhala aquí. Inhala. Exhala. Y cada que hagas una repetición, trata de estirarte más. Trata de que tus músculos se elonguen, se relajen. Para eso es importante la respiración. Ahí está. Estiro. Eso es. Si es necesario, separa pies para que la cadera vaya aún más abajo. Ahí. Y vas a sentir cómo se estira toda la dorsal que está insertada aquí en el brazo. Ahí está. Muy bien. Ese es el ejercicio número dos. Vamos con el ejercicio tres. Nos quedamos abajo. Va a ser una rotación de las lumbares. Para esto vamos a colocar una mano aquí. Nos colocamos con rodillas de esta manera. Colocamos la mano aquí en la nuca. Y giramos. Ahí. Hacia arriba. Extiendo. Bajo. Y ahí. Recuerda. Puedes empezar con movimientos cortos. Y después empezar a ampliarlo. Lo que buscamos es la movilidad. Ahí está. De esta manera, tus lumbares están siendo estimuladas en cuanto a la rotación. Cuando voy aquí, todo esto empieza a moverse y a estirarse a la vez. Ahí está. Voy a hacer unas cuantas repeticiones de este lado. Abro. Abro. Giro. Y cambio de lado. Es importante que hagas el mismo número de repeticiones para cada lado. Ahí en casita. Cuéntalas. Yo te aconsejo que realices 15, 20 repeticiones por lado en cada uno de estos movimientos. Aquí estamos trabajando la rotación de las lumbares, inclusive de toda la columna. Ahí. Inhala. Exhala. Ahí está el ejercicio número 3. Y ahora vamos con el ejercicio número 4, que es la rotación dorsal. Muy similar al anterior, pero más amplio todavía. Extendemos el brazo. Vamos hacia abajo. Tratamos de llegar lo más lejos para que se estiren estos dorsales. Ahí. Arriba. Baja. Y exhala. Recuerda que te recuerdo que los beneficios que vas a tener al hacer este tipo de entrenamiento de la movilidad, va a ser articulaciones sanas. Eso. Y vas a mejorar tu postura. Inclusive estos ejercicios van a ayudar a que cuando realices entrenamiento de fuerza para aumentar masa muscular, para ganar más potencia, para ganar más fuerza, pues bueno, van a ayudar a tus articulaciones a estar más dispuestas a ser entrenadas. Por eso es importante que esto lo realices una vez a la semana. Y aquí lo vas a poder hacer. Yo te voy a estar trayendo todos los días jueves entrenamiento de movilidad y vas a dejar de ser aquel tipo fuerte o la chica fuerte que no puede moverse, que anda como un tronco. Eso se acabó. El día de hoy lo importante es estar fit, funcional, móvil y dispuesto a realizar cualquier tipo de actividad sin ningún problema. Bueno, hasta aquí esta pequeña rutina. Vámonos con Entrena tu mente. El entrenamiento de movilidad ayuda a corregir la postura y evita lesiones. Bueno, hasta aquí la cápsula de hoy. Te recuerdo que hoy se trabajó la movilidad del tronco y la elasticidad de las dorsales. Es súper importante que tengas este tipo de entrenamiento de movilidad en todas tus sesiones de entrenamiento. Puedes realizarlo antes a manera de calentamiento o después a manera de un enfriamiento y relajación. También aprovecho la oportunidad para decirte que toda la semana en este canal por medio de Deportica tenemos contenido especializado para ti. Tenemos contenido para iniciar la semana, fuerza en piernas, fuerza en brazo, oicomobilidad y también tenemos un segmento cardiovascular. No te pierdas cada una de estas cápsulas. Sígueme en este canal, dale like a este video y te recuerdo mi nombre es Diego López, soy tu coach y amigo. Juntos somos Deportica y estamos perfeccionando tus conocimientos. ¡Gracias!